Los periodistas Bueno, ¿traes algún tema o...? No, 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 pues te voy a decir que el tema lo pones tú Pues estaba yo leyendo ahí en una revista de internet Ahí de temas de sociedad No de sociedades, sociales Se llama Vanitatis Temas de... Bueno, el nombre ya te lo dice todo Vanitatis, la vanidad Sí, sin duda, sin duda La práctica de la vanidad llevada a la pantalla del internet La vida del rey Juan Carlos El rey que hace unos meses abdicó en favor de su hijo Cómo se la pasa, dónde come, los coches que tiene, los aviones que usa En fin, todo un asunto de la vanidad de un rey Una vida holgada y resuelta en apariencia Sí, claro, por supuesto, por supuesto Y me quedé pensando, dije, bueno, ¿por qué hay reyes? ¿Por qué hubo monarquías? ¿A quién se le ocurrió que debíamos tener casas reales? ¿Por qué durante una época de la historia de la humanidad y de la civilización El rey era como Dios? La monarquía era dueña de las vidas de todos O sea, ¿de dónde sale y por qué el hombre En una determinada época de su vida en la historia Decide rendirle pleitesía, obediencia plena Pagarle el dinero que le pida Para engrandecer y mantener las arcas de una monarquía Y dije, es un tema que a lo mejor a Fidencio le puede brincar Porque nos agrada la monarquía Y me quedé pensando en ese asunto de que hubo durante una época de Cristo Rey, por ejemplo O sea, elevar Hace no mucho Sí, elevar a Jesús, al rey de los cielos, al rey del universo Aunque se dice que el rey de la creación es el hombre Sí, la vez pasada Y ya lo charlaste, lo reflexionaste ya hace algunas semanas Pero, ¿cómo ves este asunto de la monarquía? Bueno, a mí me parece que es un tema en cierto sentido natural 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 porque a mí me parece que más bien ha sido hasta la modernidad Cuando la fuente de la fuerza del poder Que ahora encarnaba en un rey Ha desaparecido para la figura de una persona Y más bien se ha establecido para la figura De la representación colectiva Por ejemplo, la república O sea, la república la conocemos en su forma actual Hasta la modernidad Si bien es cierto que ya Platón, por ejemplo Ha hablado de la república La república entendida no como esta forma secularizada del poder Sino como la cosa pública En ese sentido siempre ha existido la república Porque siempre ha habido asuntos públicos Pero en el caso de la figura regia Digo que es natural hasta cierto punto Porque es la encarnación del poder Si vemos las tres grandes civilizaciones antiguas Unos cinco mil años antes de Cristo más o menos La egipcia, la china La persa o la babilonia incluso Me parece que la figura de la divinidad Está encarnada en el rey Es como que el primer acercamiento a la noción de poder Por eso es natural En ese aspecto Bajo la premisa de que el poder viene de Dios Bajo la premisa de que el poder tiene una fuente Un fundamento O sea, ¿quién debe tener el poder? El elegido de Dios El elegido de Dios De hecho, la figura del faraón, por ejemplo Hacia unos cuatro mil años antes de Cristo Entre cuatro mil y tres mil años antes de Cristo La figura del faraón es la encarnación El faraón es hijo de Dios Y entonces, siendo hijo de Dios Se le debe adhesión, obediencia completa Bueno, había reyes y monarcas y emperadores Que no podías verles a los ojos Así es No les ves directamente No los puedes ver Los chinos, ¿no? Eran protógenos terribles Los mongoles Y hasta de metros Sí, no podías acercarte Y el rey aparece con una cubierta Claro Porque verlo significaba ver a Dios Y entonces una profanación Exactamente Entonces, esos rituales que muestran este aspecto de la encarnación Del fundamento del poder También al mismo tiempo manifiestan la necesidad de los hombres De los seres humanos De una seguridad Y esta adhesión y esta reverencia es una seguridad Es estar con Dios Estar con el enviado de Dios Con su hijo En el caso del faraón, por ejemplo Ser hijo de Dios Que ya en el cristianismo encarna en la figura de Cristo Y de ahí también la figura regia de Cristo Pero en el caso del faraón es muy elocuente esto A ver, los judíos esperaban al hijo de Dios Que iba a ser el nuevo rey de Israel Sí Rey Rey Así es, un rey Y no, y no va por ahí Porque no vino a eso Entonces lo crucifican Porque este no es el que nosotros queremos Este no es el que esperábamos El que esperábamos es uno que venga a ser el rey de los judíos Y a imponer su ley sobre los demás territorios Pero creo Porque, perdón, la civilización se manejaba En aquel momento bajo las monarquías Los estados-nación no existían No existían Era la monarquía El estado-nación es una invención moderna Sí, pero tú dices que la monarquía era algo natural al hombre Ahí es donde no me cabe el 20 Cuando hablo de natural No me refiero En un salmo se habla del rey de reyes ¿No? Sí La figura del rey es casi única Podríamos decir Pero digo que es natural No en el sentido de la naturaleza No en el sentido del cosmos Sino en el sentido de Cómo culturalmente Los seres humanos buscamos cohesión Y bajo esa cohesión La que mejor históricamente lo ha hecho Es la figura del rey De hecho, si comparamos 25 siglos de historia civilizada Solo 5 pertenecen a la modernidad Y los otros 20 siglos Pertenecen a estas figuras Donde el poder encarna en un rey Es más Tan es así que Aún en las repúblicas Aunque no exista la figura Ajá, así iba yo Nosotros, los mesoamericanos Estamos muy lejos del oriente Estamos muy lejos de los vikingos Que también tuvieron sus reyes O de los ares O qué sé yo De los mongoles De los chinos De los japoneses Que también tuvieron Su sistema de monarquía Van por las tortillas Sí, es el Perdón, pero Es el Esto Esto no Ay El motor de un Aparato volador Es que Si no llegan calientes Los regañan Las tortillas Tienen que ir rápido Les avientan Sí Se me dio lo que iba a decir Les avientan los huevos Nosotros no No teníamos esa Influencia Llegan los españoles Que era una casa real Y entonces crean la nueva España Y se crean los virreyes Pero los aztecas Las diferentes tribus mesoamericanas Tenían también su forma De De encarnar el poder De encarnar el poder A través de los Platoanes Bueno, de los sacerdotes O de los emperadores O de los De los jefes máximos Que finalmente Pues eran los reyes O sea La traducción al español De ese cargo Sería El rey También lo concibieron De la misma forma Sin haber tenido contacto Sin haber llegado A esa circunstancia De salpicarse De la forma De proceder Del gobierno De otras naciones Más avanzadas En el tema De la civilización En ese sentido Digo que es natural Que es natural Pero me refiero Natural culturalmente O natural históricamente Sí Y siempre Relacionado con el tema De la divinidad De la divinidad Y del ejercicio del poder Y del ejercicio del poder Porque el que ejerce poder Tiene que legitimarse Siempre tiene que legitimarse Y la fuente legitimadora En este sentido Era la divinidad Ahora no Ahora ya en un terreno secular No Pero pasaron los españoles Los vieron como dioses Se fueron los españoles La independencia Creó nuevos dioses Nuevos caudillos Por ejemplo Héroes Sí, dioses No Presidencialismo No Y luego llega Porfirio Díaz Y viene la dictadura Luego entra la revolución Y se crea El sistema político mexicano Con base en el presidencialismo Que viene a ser En la conferencia En la que estuvimos juntos Ahí ese día Hubo una frase De alguien Que no sé si fue De León De Krause El que se citó Que se citó algo Sobre algunos escritores Relacionados con la historia De México Y decían que México Era el único país En donde Habían desechado Asesinado O fusilado A un emperador Maximiliano Pero habían Pero habían Adoptado el sistema De los Habsburgo Para gobernar El presidencialismo O sea El absolutismo Finalmente La presidencia imperial ¿Te acuerdas De este texto De Krause? De Krause Sí, creo que citaban A Krause En esa parte En el que Se detalla Además Krause tiene Esa virtud Como de Narrar De forma detallada Cuál es hasta El gesto La indumentaria Sí Sí El símbolo Claro De cómo se Porque finalmente El protocolo del poder Está lleno de símbolos Y en ese sentido La banda presidencial La ceremonia El informe Las formas Sí, sí El ritual La forma En la que te diriges A El jefe máximo De las fuerzas armadas El comandante supremo El comandante supremo O sea Según donde se pare Él es todo Y eso lo traemos De los aztecas Lo traemos De los españoles De los españoles De los romanos De los romanos Etcétera, etcétera, etcétera Del principio De los tiempos Y lo consolidamos En la figura Presidencial Así es El presidente Es el que resuelve El dueño de todo El que tiene que resolver El que esperamos Que resuelva Entonces Por eso esta figura Que es nuestra monarquía mexicana Que la vamos renovando Cada seis años Cada seis años Y que la corte La 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 casa real Que no son los duques Ni los Ni los archiduques Ni los condes Ni los Son Son los Los condenados Este Mexicanos Son los ministros Y los gobernadores Que vienen a ser Una especie De virrey De hecho Y me parece Que si analizamos El poder A nivel local Hay mucho A nivel local Hay mucho Hay mucha tela De donde cortar Así es Así es Y me parece Que antes Era Diríamos En la esfera Del poder central Digo Siempre ha habido Centralismo Antes era Más explícito Este centralismo Ahora está Un poco Difuminado Porque Ciertamente La figura Del presidente De la república También Ha sufrido Deterioros Muy 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 severos Hoy todo el mundo Se burla Del presidente Puede hacerlo Tú Ves Las redes Sociales Y Vamos Hasta en las Cosas Nimias Pero en el caso Del último presidente Yo te diría Que se burlan Pero Pero él Da motivo Él se pone De pechito Para que la gente Aproveche Las redes Sociales Para burlarse De él En el pasado Pues la gente Se burlaba Del físico De los presidentes De Díaz Ordaz Por ejemplo Trump Hubo La doble cara Que él mismo Decía Y De Luis Echeverría Con Elea Arriba y adelante Y te acuerdas Todos esos chistes Todas las cosas Que se adaptaban Y luego Con López Portillo El jolopo Y Las caricaturas Políticas Reflejaban Las portadas De siempre O de Lo que fuera De la velicia El exencio En su momento De independencia Política De Scherer O de Vicente Leñero Que se yo Pero hoy día Este Realmente A los Expresidentes Por ejemplo Desde Fox Yo creo que Desde Salinas Pero después Con Fox Creo que ha sido Se han puesto De pechito Calderón Se ponía de pechito Y se sigue poniendo Es un pitorreo Impresionante Y Peña Pues más todavía Sin embargo Una buena parte De la cultura Política Está fundamentada En ese Presidencialismo Que es casi Como La casa real Con la monarquía Usamos la monarquía Sexenal Así es Con todos Los ritualismos ¿Por qué Seguimos siendo así? El problema A mí me parece No me digas Que es con natural Al nombre Porque No tenemos Nada que hacer Entonces Lo que quiero decir Es natural Culturalmente Porque es una De las formas De tratar Los asuntos Públicos Desde luego Sabemos Que La fuente De la legitimidad Inclusive Para los creyentes Si bien es cierto Que proviene De Dios Bajo esa Expresión De No se Te hubiera dado Tú no tendrías Autoridad Sobre mí Si no te hubiera Sido dada De lo alto Si pero Ese es un pensamiento Totalmente Cristiano Por eso Incluso Para los creyentes Que toda autoridad Viene de Dios Es una parte Bueno El hecho del pontificado Es la primera Gran muestra Pero Pasa por el pueblo En la etapa De la modernidad En la etapa clásica Este pensamiento Es de Santo Tomás Por ejemplo Cuando Santo Tomás Habla Toda autoridad Viene de Dios Pero pasa por el El pueblo La defiende A ver Pero No lo dice En el sentido De que El pueblo Al aceptarla Finalmente Es la que Convalida Que eso es cierto Que esa persona O que Esa institución La iglesia El papa El gobernante El monarca Etcétera Son la autoridad Porque yo pueblo Lo acepto Si no lo acepto No lo convalido Y entonces No lo es él Así es Que es lo que pasa Ahora Hay una rebeldía Natural Bueno El anarquismo Es eso Diríamos Que en el caso De Santo Tomás Estamos hablando Del siglo XIII Él plantea Con toda claridad Desde luego La fuente divina De la autoridad De la potestad Porque le llama potestad Unidad entre autoridad Y poder Además tiene el simbolismo De que las potestades Que forman parte También De la Del escenario Del cielo De los ángeles De los arcángeles Las potestades Son las que se le colocan A los santos A los A los A los reconocidos Que han sido subidos A los altares Es decir Que no descansan En la tierra Donde descansan Todos los mortales Sino que están por arriba Y se les colocan Las potestades Para distinguirlos De los demás Sí, sí, sí Bueno Pero esa potestad Dice Santo Tomás Proviene de Dios Pero pasa por el pueblo De tal manera Que En cierto sentido Recoge La tradición De Vox Populi Vox Dei El pueblo Es la fuente Legitimadora Esto ya estaba En Santo Tomás Pensamiento medieval Que es Es bastante Democrático El asunto Así es Incluso Santo Tomás En alguno De sus textos A ver si Nunca me había puesto A pensar En que Santo Tomás Fue el Santo Tomás De veras Que es un pensador Impresional No el precursor Pero sí el divulgador De un concepto De democracia Es muy moderno Cuando defiende La razón Por ejemplo Es muy moderno Cuando defiende La legitimación Del pueblo Del pueblo Inclusive Al grado De que Si alguien Con autoridad Establece Leyes injustas El pueblo En su soberanía Puede Desobedecerlo Por establecer Leyes injustas Y recuperar Su legitimidad Que después En la modernidad Pensadores Liberales Como Locke No acción La no violencia La no violencia O la no acción También se le conoció De esa forma Pero es eso Que estás diciendo Así es Y está en Santo Tomás Está en Santo Tomás Está en el régimen De los príncipes De régimen Un principum Se llama el texto Y en los En los musulmanes En la guerra santa Nada más Nada más que Ahí es con violencia En el caso De los musulmanes Como en el caso Del faraón En Egipto Tres mil años Antes de Cristo El poder civil Y el poder religioso Están imbricados O sea El faraón Al mismo tiempo Representa La autoridad religiosa Y la autoridad civil En Roma El emperador Representa La autoridad religiosa Y la autoridad civil Y hay un común denominador Que es el uso del báculo Como símbolo De esa síntesis De esa dualidad De esa síntesis De autoridad religiosa Y autoridad civil Aquí está lo interesante En el cristianismo Porque el primero Que establece Una separación De estas dos dimensiones Es el propio Jesús A Dios A Dios lo que es de Dios Y al César A Dios lo que es de Dios Y al César Él separa Lo que estaba Allí confundido Podríamos decir Bueno En relación a lo que El pueblo judío esperaba El Mesías El Mesías era el rey Que iba a generar Pasaron trece siglos Entre lo que dijo Jesús Y que santo Tomás O alguien de la jerarquía Eclesiástica Lo proyectara Al tema Social Era Era Tres siglos Lo que pasa es que Hay que ubicar Un poquito el contexto Porque los Cinco primeros siglos De cristianismo Es lo que hoy Conocemos como Pues es la evangelización La expansión de la iglesia Los padres de la iglesia La expansión de la iglesia Luego se perdieron Cinco siglos Del sexto al décimo Con la quema De la biblioteca De Alejandría O sea Tenemos cinco siglos Perdidos ahí Porque no sabemos Qué es lo que Lo que pasó Y luego Tenemos la edad media Que son los siguientes Cinco siglos Siglo once Doce Trece Catorce Y quince Y luego la modernidad Los otros cinco siglos Entonces También hay que entender Un poco Que cuando hablamos Del siglo trece Hay que restarle Cinco Cinco siglos Y realmente hablamos De ocho siglos Aún así tienes razón Ocho siglos Pero se los restamos Para explicarnos Que no existieron En documentación En documentación Pero se vivieron Se vivieron De una o de otra forma Yo creo que allí Fue el conflicto De haber separado Estas dos dimensiones En pleno siglo veintiuno Te cabe La existencia De la monarquía O sea Yo no creo O sea Lo que sí creo es Que puede existir De hecho existe Sí No solo en España Grecia Noruega En España Es una monarquía Parlamentaria Sujeta Pero no dejan De ser figuras Y tienen sus rituales Y tienen sus rituales Y tienen su peso También en términos De formalidades De política exterior Por ejemplo Claro Pero a lo que voy Es que La fuente De estas autoridades Ya no es Esta fuente religiosa El poder El poder ya no es divino El poder ya no tiene origen Ya no viene de Dios El poder Deriva De los pueblos Napoleón Cuando asume El cargo La designación De emperador Cuando lo coronan Hace que Que la iglesia Que el papa Le ponga Los laureles Que incluso Cuando se le dio A poner Se la arrebató Y él mismo Se la puso Parece ser Eso es lo que Documentan algunos Que tratan de documentar Hay algunos Que lo hacen así Pero Yo creo que No es extraña La figura República Por ejemplo Si es el gobierno De Representantes De varios Que pueden ser Los mejores Que lo idóneo Es que sean Los mejores Pero te cabe La presencia De la monarquía Hoy Si Puede ser El gobierno De uno O el gobierno De varios El asunto Es que esté Legitimado Y que esa Legitimación Se muestre En el ejercicio Del poder Me parece Que no sería Más bien No es saludable Lo contrario Que haya Deslegitimación Tanto en el origen O deslegitimación En el uso Del poder También puede haber Abusos En una república Puede haber abusos No, claro Por supuesto Eso está en la orden Del día El gobierno De muchos Lo que está pasando En Venezuela Que por cierto Es un tema De política Se llama demagogia El triunfo De la oposición De Venezuela Fue provocada Entre otras cosas Porque el pueblo Está hasta el copete Del abuso Del poder Y por las presiones Externas Es lo que dice Maduro No, pero Yo creo que las dos O sea Pero Pero es cierto Yo creo que han dado Un paso importante La gente está El fastidio Y en México La gente está harta Y en poder La gente está harta Y ha estado harta Lo que pasa es que Los mecanismos De expresión De ese hartazgo Ahora son Tan amplios Y tan incontrolables Que están modificando Los resultados electorales Fidencio No Eso es lo que me parece Que a veces no entienden Lo primero que se cuestiona Es la honestidad De la autoridad electoral Es el primer paso Que el juez No tiene un arbitraje Si, no tiene autoridad moral No tiene ética Y por lo tanto Se desconoce Todo lo demás Y empiezas a encontrar Una serie de cosas Y luego destapas algo Y resulta que sí Y hay que taparlo Porque apesta Y apesta Que hay impunidad Que hay colusión De intereses Que hay contubernios Entonces Creo que Todo eso Va deslegitimando Va minando Una autoridad Y Hoy podríamos decir Si la autoridad Está desprestigiada También sus figuras Están desprestigiadas A eso me refería Con un asunto Natural Natural Cultural Pero Creo que Lo más relevante Es Que podamos Legitimar Y ayudar A legitimar Porque la autoridad Tiene que ser Legítima Eso es importante Legítima Y legítima Habrá que rascarle La próxima reflexión A Santo Tomás Santo Tomás Es estupendo Ah pero antes De Santo Tomás Estaba San Agustín Si claro Y ese Estamos hablando Del siglo Estamos en fin de año Y en temas de 4, 5 Y 8 Después 4, 5 Y luego 8 después 8 después Ya se estaba planteando Los grandes doctores Ya se estaba Planteando El tema De separar Las dimensiones De la autoridad Qué interesante Doctor Finesio Aguilar Víquez Jesús Manuel Pues aquí Con todo gusto Tenemos dos retos Bueno Yo tengo dos retos Releer a Agustín Algunas cosas A San Agustín Y a Santo Tomás Porque si no No voy a poder Platicar contigo Nada Ya no me acuerdo Poquito a poco De Santo Tomás Solo los ejercicios O sea Hay unos ejercicios Interesantes Aunque creo que O te refieres A San Ignacio ¿No? Ah tienes razón A San Ignacio Loyola Los de Santo Tomás Si tienes razón Santo Tomás Este es un librito De hecho está en la librería Universitaria El régimen de los príncipes El régimen de los príncipes Si Si yo lo tengo arriba Interesante Muy bien Pues como siempre Un placer Hasta luego Gracias